El mono araña colombiano es una especie de primate que habita en los bosques tropicales de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Meta y Chocó. Destaca por su distintiva apariencia con un pelaje negro y brillante, extremidades largas y delgadas y una cola prensil que utiliza para desplazarse ágilmente entre las ramas de los árboles en donde pasa la mayor parte de su vida buscando alimento. Llegan a medir hasta un metro de altura y son principalmente herbívoros, ya que su dieta se compone de frutas, hojas, flores y semillas. También se caracteriza por su inteligencia y sociabilidad. Viven en grupos grandes de hasta 30 individuos y utiliza una amplia variedad de sonidos para comunicarse con otros miembros de su grupo. El mono araña colombiano es un tesoro de la biodiversidad de Colombia y un testimonio vivo de la maravillosa adaptación de los primates a la vida en los bosques tropicales. Como siempre les digo, no olviden sembrar árboles, seguirme y amar a la madre tierra.